Ya basta de maltrato, no, ya basta de abus, no, para aquellos que te miran cuando tienen tu rechazo. No, al maltrato animal, tú lo tienes que cuidar, dejemos de cazar. No, al maltrato animal, tú lo tienes que cuidar, este mundo hay que cambiar. Ellos no pueden hablar, no pueden defenderse, no, y con esta perro la gritamos, no, al maltrato animal. No, al maltrato animal, tú lo tienes que cuidar, dejemos de cazar. No, al maltrato animal, tú lo tienes que cuidar, este mundo hay que cambiar. No, al maltrato animal, tú lo tienes que cuidar, este mundo hay que cuidar, este mundo hay que cuidar. No, a la pelea de gallo, no, a la cortina de toro, no, a la pelea de perro, no, al tráfico de animales. No, al maltrato animal, tú lo tienes que cuidar, este mundo hay que cambiar. No, al maltrato animal, tú lo tienes que cuidar, este mundo hay 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 que cuidar. No, al maltrato animal, a la pelea de perro la tirada, este mundo hay que cuidar. ¡Gracias!